Hoy ha ensayado en el baño en el perfil. Es que es increíble el video de tu hija cuando pierde en el Martín Fierro, que se indigna y tira. Bueno, mi hija vio el video de tu hija millones de veces, pero no podía creerlo. Bueno, ese audio yo se lo puse, obviamente, no era la que estaba viendo. Y el audio original realmente estaba llorando porque no venía Lali. Quiero que cuentes la verdad. Yo tengo ese video entero en mi celular. ¿Cómo es? No, porque estuve hablando con Lali, que por ahí venía a comer a la noche a casa. Entonces le dije a Oli. Oli es fanática de Lali. Sí, porque primero por la tele, pero también porque la conoce y la vio varias veces. Y sabe todas las canciones. Y entonces le dije, al final no viene Lali hoy, qué sé yo, porque le dolía la garganta. Ataque, ataque. Y un ataque. Se puso a llorar, llanto, revolveaba las cosas. Yo quiero ver a Lali, yo quiero ver a Lali. Qué pasión, ¿eh? No, no, no. Tiene un amor con ella. Hoy ni le dije que la iba a venir, me voy a estar viendo, pero... Qué maravilla lo que despierta realmente. Es sorprendente.